Ahora sí, estamos listos para iniciar. Muy buenos días y muchas gracias por inscribirse a este seminario titulado Impulse el crecimiento con un pronóstico preciso. Este es el primero de una serie de seminarios que vamos a estar ofreciendo durante todo este año 2022. Todos tendrán su versión en vivo y estarán también disponibles la versión grabada desde la página web de FusionWorks que es www.fwpr.com. Esto significa que todo aquel que no pueda participar o que quiera compartirlo o incluso volver a ver este seminario, pues puede entrar a la página de nosotros y allí estará disponible la versión on demand. En la presentación de hoy le compartiremos cómo nosotros ayudamos a nuestros clientes en lo que es la automatización y cómo podemos mejorar todo el proceso de la creación de forecast o proyecciones. El objetivo es tener las herramientas necesarias para crear proyecciones más precisas de forma mucho más oportuna y mucho más rápida. Este seminario tiene duración de una hora en formato PowerPoint y luego también nos moveremos al ambiente de demostración. La persona responsable de ofrecerles este seminario durante el día de hoy soy yo, Gladily Arroyo. Llevo 17 años en FusionWorks y estoy a cargo de la práctica de EPM o Enterprise Performance Management. EPM son todas aquellas soluciones que trabajan el tema de presupuesto, consolidaciones, análisis financieros y reportes. He trabajado de forma directa en más de 60 implementaciones de las soluciones de EPM. Esto me ha dado la oportunidad de trabajar en diferentes industrias, tanto locales como internacionales. Cuento con clientes en Puerto Rico, Santo Domingo, Guatemala y Estados Unidos. Las implementaciones van desde las más sencillas hasta llegar a las más complicadas. Por darles un ejemplo, nosotros realizamos una implementación de más de 500 usuarios. Así que estamos hablando clientes pequeñitos como también clientes grandes. También ayudamos a las empresas en todo ese proceso de lo que es la mentoría cuando se está iniciando el proceso de implementación de presupuesto. Nosotros los orientamos y los guiamos en cuanto a todo lo que son las mejores prácticas. La agenda de hoy, vamos a hablar un poquito de cómo el uso de la tecnología nos ayuda en todo este proceso de lo que es la creación de Forecast. Vamos a hablar un poquito del problema que tenemos, cuáles son los retos. Luego pasamos a la demostración y concluimos con todo lo que son los beneficios. Y al final tenemos una sesión de preguntas y respuestas. De todas formas, si ustedes tienen preguntas durante el camino, las pueden ir adelantando en el chat. Cuando hablamos de proyecciones o de Forecast, ¿a qué nos referimos? Nos estamos refiriendo a realizar una planificación a corto plazo, de forma constante y seguida. A predecir el futuro basado en la información actual y en los eventos futuros. Estamos hablando de ajustar ese presupuesto que se hizo para el año completo utilizando tendencias y mirando el comportamiento real. Pronosticar hoy es mucho más que revisar lo que se gastó el año pasado. O hacer ajuste. El pronóstico implica el desarrollo de una comprensión profunda de lo que son las tendencias de venta, las necesidades de personal, las proyecciones de ingresos u otros problemas operativos. Se trata de replanificar durante un punto en el año dependiendo la organización. Puede ser mensual, trimestral o semestral, entre otros. Estudios realizados demuestran cómo aquellas organizaciones que realizan pronósticos continuos conducen a mayor agilidad en términos de velocidad y precisión. Esto permite a las empresas flexionar más sus presupuestos y previsiones fácilmente en respuesta a los cambios. La diferencia más notable se trata de la capacidad de cambiar el proceso que golpea la agilidad. Las proyecciones continuas no son un nuevo fenómeno, pero sí lo que es la adopción ha sido relativamente lenta y escasa. Es una técnica que no puede ser fácilmente construida, administrada o mantenida. Vamos a ver por qué. Aquí vamos a hablar un poquito de cuál es ese problema real que tienen las compañías. Empecemos con que hacer presupuesto para muchas compañías es una pesadilla. Imagínense, entonces, en qué panorama cae lo que es el forecast y esas revisiones mensuales. Incluso tenemos compañías que vienen terminando ese proceso de presupuesto el primer o el segundo mes luego de haber iniciado el año fiscal. El proceso es uno sacrificado y complejo. Tanto así que después que lo terminan, queda ahí. Y ahí es cuando nosotros los consultores decimos tanto sacrificio haciendo el presupuesto y trabajo para dejarlo ahí, ¿verdad? Como que no es justo, ¿verdad? ¿Qué tiene de malo, entonces, hacer o concentrarte solamente en presupuesto? Estamos hablando que el presupuesto es algo que se hace una sola vez para un periodo de 12 meses, el año completo. Y una vez que se completa, se frisa. Por lo que los números, pues, ya están ahí fijos para el año. Así que estamos en febrero, pues, ya yo hice el presupuesto del año corriente, lo hice en octubre, noviembre, y lo hice para todo este año completo. Enfocarnos en hacer solo ese ejercicio anual centraría a la empresa en objetivos obsoletos. Por ejemplo, si nos movemos en el tiempo y viajamos a enero 2020, cuando muchas compañías estaban entregando el presupuesto en ese primer quarter, jamás y nunca pensaron lo que íbamos a vivir correcto y lo que estamos viviendo. Esto significa que el presupuesto que se entregó en ese momento, lamentablemente, ya no servía. Había quedado obsoleto prácticamente iniciado ese año. Es por eso que debemos contar con un proceso que sea dinámico, flexible y que nos permita tomar acciones correctivas. Los mercados cambian rápidamente y la planificación necesita incorporar las actualizaciones que sean relevantes. Los presupuestos estáticos motivan los comportamientos incorrectos. Incluso, podemos caer en la trampa de no querer gastar para no irnos en contra al presupuesto, evitando realizar un análisis estratégico para determinar si en lugar de ver esa acción como un gasto, en realidad fuese una inversión que traerá beneficios muchos mayores a los gastos. Aquí tenemos algunos de los retos que encontramos al momento de decidir realizar las proyecciones o forecasts. Uno de los mayores desafíos es lo que es la proliferación del uso de Excel o de los spreadsheets y todo lo que esto conlleva, como por ejemplo, nosotros decimos que el Excel es maravilloso, a todos nos encanta, pero con un copy-paste de alguna fórmula puede resultar en un error bien, bien significativo. Y peor aún, el encontrar ese error puede tomar días y horas de trabajo. Así que es muy bueno, pero como todo, tiene sus ventajas y desventajas. ¿Cuándo sabemos que el Excel no necesariamente es la mejor opción para hacer este tipo de trabajo? Cuando tenemos un Excel demasiado grande, con muchas fórmulas o cuando simplemente solo hay una persona en el equipo que lo pueda manejar porque de lo contrario se daña ese Excel. Cuando hay que sumarle el tema de la seguridad, escondiendo celdas para que otras personas no lo puedan ver o no lo puedan modificar. Si necesitas que diferentes usuarios coloquen o participen dentro del proceso, pues ya ahí también sabemos que el Excel se nos está quedando corto. O simplemente sabemos que el Excel está tomando mucho tiempo el tomar y preparar esa información y que les deja en realidad muy poco tiempo de lo que es ese análisis que realmente se necesita. No solamente tenemos los retos de las herramientas que utilizamos, sino que también hay que sumarle los retos a nivel de compañía que tenemos aquí algunos ejemplos. Lo que son el tamaño de la compañía y su crecimiento. Mientras más grande y sofisticada y más compleja, pues naturalmente pues aumenta el volumen de información. El número de departamentos, productos o líneas de negocio y el número de personal clave que contribuye en el proceso. El aumento en la cantidad de data que necesitamos para llegar a números más certeros y precisos y el acceso a esa data. Tenemos la data de contabilidad en el ERP, la data operacional en otro sistema, otra en Excel y en fin. Tenemos múltiples lugares o diferentes lugares que luego tenemos que buscar la forma de unir toda esa información. La cultura organizacional y claro está, lo que es el tiempo. Todos estos son factores que si le sumamos los anteriores, lo que son los Excel o las hojas de cálculo, son signos de que necesitamos un cambio. Si continuamos haciendo lo mismo con las mismas herramientas, no habrá diferencia en el proceso ni en el resultado. Para lograr grandes cambios, tenemos que trabajar con las herramientas correctas y de esta forma logramos una transformación en el rol de finanza. Vamos a automatizar el proceso de construir y cuadrar en Excel a uno que con las herramientas va a ser mucho más enfocado en lo que es la toma de decisiones rápidas y ágiles. La solución de Profix es una herramienta que permite automatizar todo el proceso de formulación de forecast o proyecciones de forma ágil. Podemos crear diferentes versiones o escenarios como por ejemplo un forecast 2 más 10, 3 más 9 y así sucesivamente. El forecast conservador o el forecast agresivo, entre otros. El forecast se puede trabajar ya sea en base cero, en base a la información histórica, a la información de presupuesto y a esta le aplicamos ajustes de forma masiva o específica. Otros ejemplos son en base al promedio o en base a cualquier otra métrica o variable disponible. Podemos tener reportes donde comparemos actual versus budget versus forecast, budget versus forecast o actual versus forecast, múltiples variaciones. Este tipo de herramientas también nos permite predefinir reglas de cálculo dependiendo los escenarios. Podemos configurar un escenario conservador o uno agresivo con tan solo cambiar la definición de la regla. Podemos cambiar las reglas, las premisas, los drivers, en fin. Podemos realizar múltiples escenarios de forma rápida sin perder la eficiencia en el proceso. Estamos hablando de crear diferentes escenarios en un periodo corto de tiempo, porque si pasa más de una semana ya perdimos el momento. Además, podemos extender el proceso para solicitar insumo de las diferentes áreas operativas utilizando lo que nosotros le llamamos un flujo de aprobación o workflow. Le podemos dar la oportunidad de que ellos evalúen sus propios escenarios y nos entreguen el que entiende sea más correcto. Si tuviesen que hacer ajustes, lo pueden hacer de forma directa en donde afecta o pueden utilizar funciones de distribución en Profix, como lo es distribuirlo por meses, por departamento, por cliente, por producto. Lo que es el tema de la integración de la data, lo obtenemos de forma muy natural y predefinida con este tipo de herramientas, que permite la integración de diferentes sistemas, como lo son Oracle, NetSuite, Microsoft o SAP, entre otros. Así que no importa el sistema de contabilidad que usted tenga, ni el sistema operativo, lo podemos entregar a este tipo de herramientas de Profix. La transformación mejora la agilidad en lo que es la toma de decisiones. Ahora sí, creo que ya es tiempo de ver cómo podemos mejorar el proceso de formulación de proyecciones, integrando las herramientas de Profix en el proceso. Vamos a pasar ahora al ambiente de demostración. Voy a quitar la presentación de PowerPoint y me voy a mover al ambiente de demostración. Recuerden que cualquier duda que tengan la pueden escribir a través del chat. Estoy compartiendo mi pantalla. Se supone que ya puedan ver la pantalla. Profix está disponible en lo que es la versión Cloud. Utilizando la nube de Amazon. Al ser versión Cloud en la modalidad de SaaS, nos economizamos todos los costos asociados a mantenimiento, servidores, backups y grupo técnico. Pero además nos beneficiamos 100% de las funcionalidades nuevas al hacer los upgrades de forma automática sin incurrir en tiempo de lockdown, monitoreo constante y disponibilidad de recursos. Esto es bien importante porque muchas compañías piensan que les sale más económico moverlos a su propia nube y no necesariamente es una premisa correcta. Por ejemplo, si estuviesen en la nube de Profix y tienen problemas de espacio, el sistema lo estaría monitoreando automáticamente. Y cuando detecte este tipo de situaciones, notifica al usuario principal para que evalúe si es algún tema de configuración o de lo contrario, se procede a solicitar ese aumento de espacio de forma automática. Si ustedes se mueven a su propia nube, aún así, siguen siendo ustedes los responsables de hacer esos backups de todo ese tema de espacio y de todos los temas técnicos. Mientras que si están en la nube de Profix, no tienen que preocuparse por nada de eso. Cualquier usuario dentro de una organización que tenga acceso al internet puede conectarse a la aplicación, ya sea desde su computadora personal o incluso desde su celular. Una vez el sistema reconoce las credenciales del usuario, nos va a mostrar esta pantalla principal, que es un dashboard, que es la que les estoy mostrando. Este dashboard se puede personalizar mostrando la información que sea relevante de acuerdo con el perfil del usuario y es completamente interactiva. Vamos a ver un ejemplo. En esta primera gráfica que dice Net Income Variance, se nos presenta un gráfico con la información actual, Budget y Forecast. Estas gráficas son interactivas porque nos permite hacer análisis hasta llegar al nivel más bajo. Por ejemplo, si aquí que estamos viendo la barra, vamos a darle aquí right click, tenemos unas opciones para hacer drill down. Estamos viendo el año 2022 y le voy a decir que sí, que quiero hacer drill down. Al momento de darle drill down del año 22, nos hizo el drill al próximo nivel dentro de esa estructura de tiempo, lo que nosotros le llamamos dimensión del año, nos pasó a los trimestres. Así que ahí hicimos drill down y podemos seguir haciendo el drill hasta llegar al nivel más bajo, como por ejemplo lo que serían los meses. Aquí le voy a dar otro click. Le hice ahí un drill en el quarter down y me llevó a los meses. Claro, está como estoy mostrando abril, mayo y junio, que es el segundo quarter, pues todavía no hay información actual. Le puedo volver aquí a dar drill up. Me va a pasar a los trimestres. Vamos entonces ahora, aquí me está mostrando las diferentes versiones que tengo disponible. Vamos a ver ahora un análisis asociado a esa gráfica. Aquí tenemos otra opción para continuar haciendo ese drill down de el detalle de la información hasta el nivel más detallado que nosotros querramos. Por ejemplo, esto es un reporte que está asociado a aquella gráfica. Este reporte se crea una sola vez. Le podemos añadir el logo. Aquí tiene gráficas también. Este reporte nos está mostrando la información de todos los departamentos, todas las entidades. Tengo aquí los diferentes meses. Como esto es un forecast, los primeros dos meses es actual, los meses futuros son forecast, y al final tengo la columna de año. En este ejemplo, tengo el año del forecast. Tengo una columna para presentar el budget 2022, y al final tengo una columna de varianza, forecast versus budget. Este reporte se crea una sola vez. Estoy viendo aquí todos los departamentos. Si quiero generar este reporte para un solo departamento, aquí lo expando. Estas son las diferentes opciones para expandirlo. Esto va a ir de acuerdo a la estructura organizacional. Así que esto se va a definir de acuerdo a la estructura de cada cliente. Igual los reportes, los logos, y lo que serían los colores. Si, por ejemplo, vamos a seleccionar aquí el departamento de ventas, le voy a dar ahí un clic. La información vemos que ahora se actualizó, pero lo relacionado al departamento de ventas. Así que vemos cómo los números se actualizaron. Sí, aquí podemos continuar haciendo mucho más análisis. Aquí me selecciono una celda, y tengo esta otra opción que se llama Analyze. Le voy a dar un clic. Esa opción lo que hace es que me abre el módulo de AdHot Análisis. Este módulo es lo que nosotros le llamamos un pivot table en esteroide. Este módulo permite continuar el análisis haciendo ese drill down hasta llegar al nivel de detalle bien detallado. Por ejemplo, aquí estamos viendo el departamento de ventas, todas las entidades, los valores mensuales para el forecast 2 más 10. Si quiero ver el detalle de Gross Revenue, aquí tengo un signito de más, le doy ahí un clic. El sistema lo que va a hacer es que lo expandió hasta el nivel de detalle. Tengo Product Revenue, Service Revenue y Other Revenue. Así que aquí estoy viendo ese detalle a nivel de cuenta para lo que sería el departamento de venta. Vamos a decir, ok, pues entonces quiero volver hacia atrás. Le doy aquí al signito de menos. Y el sistema entonces me hizo un drill up. O con estas funciones de aquí, también puedo ir hacia atrás. Ahí fui hacia atrás. Vamos a ver entonces, quiero hacer un análisis de gastos operacionales. Pues aquí a la izquierda tengo lo que son los departamentos. Lo voy a seleccionar y lo voy a mover donde dice total de gastos operacionales y lo suelto. ¿Qué hice ahí? Hice un pivot. Hice un drag and drop, que es lo que nosotros comúnmente hacemos en un pivot table para hacer un análisis diferente. Donde aquí estamos viendo total de los gastos operacionales para todas las entidades, que es la misma información que estábamos viendo en un inicio. Pero entonces moví la cuenta que estaba en las filas, la moví aquí a las páginas. Y lo que son los departamentos, ahora los tengo disponibles en lo que son las filas. Así que estamos haciendo reportes y análisis súper rápido. Este análisis, si me gusta, lo puedo guardar para reutilizarlo en un futuro. Imagínense en tener que hacer esto en Excel. O sea, en Excel nos tomaría un par de horas el hacer este análisis de forma rápida. Mientras que aquí cualquiera de estos campos es completamente dinámico y lo puedo seleccionar a, como uno dice, a su antojo. Aquí tengo la opción de drill up. Del total año de los meses hice drill up a los quarter. Y del quarter ahora veo el total año. Aquí puedo hacerlo otra vez. Puedes coger aquí, choose member. Aquí estoy viendo el 2022, pero puedes coger otros años también. U otro mes. Así que de forma rápida, vimos cómo dentro de Profix podemos utilizar este módulo de Ad-Hot Análisis para maximizar ese análisis. Vamos a cerrar aquí. No voy a grabar nada para no dañar el ambiente de demostración. Vimos el tema de los reportes. También lo voy a cerrar. Y voy a volver aquí a la pantalla principal. Antes de ir directo a mostrarles lo que sería correr diferentes tipos de forecast, voy a explicarles un poquito la configuración interna dentro del sistema para darles un poquito más de contexto. ¿Por qué? Porque hacer forecast y revisiones periódicas del presupuesto, aunque es un aspecto crucial dentro de las operaciones comerciales, puede ser una tarea difícil de cumplir. Y a menudo los pronósticos creados manualmente están desactualizados poco después de que se complete. ¿Qué es lo que está sucediendo actualmente con la situación actual, las diferentes variantes del virus, el aumento al salario mínimo y ahora con esta situación de Ucrania? Hoy pensamos en una proyección, pero mañana surge cualquier situación que nos cambia ese panorama. ¿Cuán fácil es crear estas proyecciones en Profix? Las vamos a ver ahora en este módulo que se llama Model Manager. Profix cuenta con el módulo de Model Manager que podemos encontrar aquí en el navegador. Yo tengo aquí diferentes ambientes de demostración. Me voy a enfocar en este ambiente que se llama Finance Model. Este módulo es el que permite realizar la configuración de forma centralizada. Aquí todos los cambios los hacemos una sola vez y van a estar disponibles para todos los reportes, todos los análisis. A diferencia de Excel, que si tuviésemos que trabajar, pues tendríamos múltiples tab, múltiples worksheet, donde las probabilidades de cometer un error cada vez aumentan más. ¿Qué es lo que está pasando? Aquí yo tengo, como les dije, varios demos. Estoy ahora mostrándoles lo que nosotros le llamamos la dimensión de versión. ¿Qué es la dimensión de versión? Pues aquí es donde vamos a tener los diferentes, literalmente, y perdonen, las versiones de la información. Por ejemplo, tenemos aquí un folder donde tengo la información actual disponible. Yo creé una versión que se llama actual. Y luego todo el tema de los reportes los puedo generar seleccionando cualquiera de estas versiones. Voy a expandir aquí, donde dice budget. Y aquí tengo, dentro del budget, tengo el budget regular. Y en este ejemplo, tengo escenario A, escenario B, y un allocate budget. Les voy a mostrar el de forecast. Igual, todo esto es completamente configurable de acuerdo a los requerimientos del cliente. Para propósito de esta demostración, yo les estoy mostrando aquí el foldercito del forecast. Esto es un cliente que necesita crear forecast todos, todos los meses. Les voy a mostrar este, que es el 2 más 10, que era el ejemplo de la gráfica que estábamos viendo. En este 2 más 10, datos importantes. Tengo aquí el 2 más 10. Tengo aquí el estatus activo porque es el que estamos trabajando. Una vez esto cambia y se completa, lo podemos cambiar a literalmente completado para que nadie lo vaya a editar. Tenemos aquí lo que se llaman los rulesets. Esto es bien, bien importante mencionarlo porque cuando uno crea una versión, hay que asignarle la regla de negocio que va a asumir esa versión. Por ejemplo, las cuentas para los actuales, las cuentas de GL, para propósitos de actuales, pues son de GL. ¿Por qué? Porque son números dados fijos. Pero para propósitos de forecast, pues yo puedo tener las cuentas que sean, algunas que sean input, que sean de entrar datos, y otras que sean fórmula. Pues yo puedo decirle, pues para propósitos del forecast, unas son input, unas son fórmulas. Y puedo tener otro escenario o otra versión de budget o de forecast con unas reglas totalmente diferentes, que todo sea fórmula. Pues cuando creamos esos diferentes escenarios o esas versiones, nosotros le decimos aquí al sistema qué reglas quiere utilizar. Ese es el primer dato bien importante. Un segundo dato bien importante es este start date. Lo que es el forecast, pues estamos claro de que es información del año que incluye los números actuales. Por ejemplo, y el ejemplo que les voy a estar mostrando, pues ya estamos en marzo. Pues este cliente ya cerró febrero. Pues yo le digo aquí con este start date que este forecast va a empezar desde marzo del 2022. Esto es bien, bien importante. Va a empezar desde marzo. ¿Qué hace el sistema? El sistema va a reconocer que enero y febrero vienen carry forward from actual. Vienen de la información actual. Así que ya automáticamente ese forecast va a traer enero y febrero de actuales sin necesidad de todo ese copy-paste que estuviesen haciendo dentro de Excel. Así que ya el sistema ahí lo hace automático. Ya los meses futuros, pues tenemos diferentes opciones de presupuestar y de forecastear esos meses futuros, que son parte de los ejemplos que les voy a estar mostrando. Voy a expandir aquí otro foldercito. Voy a hacer este de forecast, de forecast, budget y actual. Y me voy a concentrar ahora en este otro foldercito que dice other version. Aquí en other version tengo cuatro ejemplos de forecast. Le voy a mostrar realmente tres. El forecast, dos más diez. A, el B y el C. Así que tenemos esos diferentes forecasts. Cada uno de estos escenarios son los que vamos a presentar ahora como parte de la demostración. Voy a cerrar aquí para mostrarles entonces. Cierro. Voy a volver a la página principal. Voy a darle aquí, refrescar la página principal rapidito. Aquí estamos en la página principal. Dentro de Profix, nosotros podemos definir lo que son unos workflow o un flujo de aprobación. Como parte de esta demostración, yo creé un workflow. ¿Qué hace ese workflow? Ese workflow te va a presentar las tareas en esta sección que está aquí que están asociadas a ese workflow. Se los voy a mostrar para que lo vean. Este es el ejemplo del workflow. Este workflow o este flujo está activado porque es la demostración que les voy a hacer y está bastante sencillito. Este es un flujo de trabajo donde vamos a definir las diferentes tareas. Le asignamos usuario responsable, puede tener usuario alterno, observador, fecha de vencimiento. Y aquí vamos a definir cada una de esas tareas que necesitamos sean completadas durante ese proceso de forecast. Este workflow es súper sencillito porque lo hice para propósito de esta demostración y es el que vamos a estar siguiendo ahora a modo de ejemplo. Esto significa que el usuario administrador va a saber en qué estatus de completado se encuentra su proceso. Voy a cerrar aquí. Vamos entonces aquí. Yo como usuario tengo aquí mi primera tarea. Le voy a dar un clic. Esta tarea es una tarea sencilla. Es una tarea que lo que me está diciendo es que si estoy segura de que quiero iniciar mi demo. Pues esta es una tarea donde hay que indicarle si estoy segura o no. Vamos a indicarle que sí. Ahí, ¿qué sucedió? El sistema está empezando mi demostración. Esa tarea que tenía pendiente ya no está. le voy a dar aquí refrescar. Voy a esperar unos segunditos porque de esa tarea dependían otras tareas. Así que estoy esperando aquí que me aparezca la próxima tarea disponible para continuar con ese ciclo de forecast. En lo que me aparece la tarea disponible les voy a mostrar aquí un reporte aquí. Aquí ya aparecieron las próximas tareas disponibles. Y les voy a mostrar, yo dije que les iba a mostrar un reporte. Les voy a mostrar este reporte que tengo aquí. Este es un reporte donde estamos viendo la entidad de Stark Industry y estamos viendo la cuenta de Net Income o el total Net Income. Tengo todos los meses en mis columnas. Vemos enero, febrero 22 y tenemos marzo. Tenemos acá la información de presupuesto actual, el forecast A, forecast B y forecast C. Aquí tengo mis diferentes forecasts y están vacíos. Aquí tengo el budget y aquí tengo los actuales. Vemos de forma rápida que fue lo que yo les mencioné, automáticamente el forecast va a traer los números actuales para los meses de enero a febrero. Así que el sistema los trae aquí ya automáticamente. Voy a volver a la pantalla principal y tenemos aquí la primera tarea. Le voy a dar aquí, esta primera tarea me pide que corramos las diferentes versiones de forecast. No la he completado, por lo tanto le voy a dar aquí close y vamos a mostrarle entonces las diferentes versiones de forecast. Aquí en mi favorito tengo ese ejemplo. Aquí tengo. Tengo el forecast A, donde el forecast A para propósitos de ejemplo va a tener exactamente los mismos números que el budget. Lo que voy a hacer es lo voy a poner a correr y mientras el sistema lo corre se los voy a ir explicando. tenemos aquí el ejemplo A. Va a copiar los mismos números del budget en el forecast. Así nada más. Así que yo voy a tener los mismos números del budget en el forecast en el escenario A. Escenario B. En el escenario B estamos corriendo algo un poquito diferente. ¿Dónde? En el escenario B vamos a tomar los números del budget y lo vamos a poner en el forecast y aquí les voy a mostrar los números del budget los voy a poner en el forecast y lo que es la varianza de actuar versus budget también lo voy a colocar en el forecast. Eso es lo que hacen esta función total igual to budget donde el sistema va a tomar esa varianza de enero y la va a copiar toda dentro del mes de marzo y lo mismo hacemos con la varianza de febrero la vamos a copiar completa dentro del mes de marzo ¿Qué va a ser eso? De abril a diciembre van a ser los mismos números del budget pero en marzo va a incluir el número del budget más cualquier diferencia que yo vengo arrastrando entre enero a febrero al final este segundo escenario va a tener exactamente el mismo total year que el budget vamos poquito a poco y tengo otro escenario que es el escenario C este escenario C igual va a copiar los mismos números del budget los va a copiar en el forecast pero le voy a decir que las ventas las voy a disminuir en un 10% así que este otro escenario aquí le estoy diciendo que las ventas las voy a disminuir en un 10% vamos entonces a regresar al reporte y en el reporte le vamos a dar refresh para ver cómo quedaron los números luego de haber corrido esas actualizaciones tenemos aquí el actual pues queda vacío de marzo en adelante porque estamos terminó febrero así que tenemos los actuales hasta febrero vamos entonces ay disculpen aquí rapidito vamos entonces a ver el escenario A yo les dije que el escenario A era exactamente los mismos números de budget los mismos números de budget no tengo diferencia la varianza entre el forecast A y el budget es cero vamos a ver el forecast B el forecast B yo les dije que es el mismo número de budget miren aquí el mismo número de budget lo ven pero que cualquier diferencia entre el budget y el actual me la llevara a febrero a marzo que diga que hace esto que el número total del forecast de el forecast B sea 100% igual al budget esto lo hacen muchas compañías a principio de año porque si ven que la tendencia es de que se cumpla el budget pues mira si pues vamos a hacer los arreglos para compensar durante este mes de marzo mientras que el escenario C o el forecast C yo les dije va a ser los mismos números de budget pero voy a bajar las ventas un 10% vamos a ver total operating expense si veo aquí total operating expense efectivamente tiene los mismos números de budget pero si selecciono gross revenue pues ya aquí en gross revenue veo que efectivamente que disminuyó en un 10% así que de forma rápida ahí creamos múltiples escenarios de de forecast súper súper rápido voy entonces a cerrar aquí cierro aquí voy a salir porque no había hecho ningún cambio le voy a decir que sí que ya completé esto y mi próxima mi próximo ejemplo es un ejemplo ya hice ahí diferentes escenarios vamos entonces a ajustar los números del forecast esto es un ejemplo de un template de data entry donde voy a seleccionar el departamento de general and admin voy a seleccionar la entidad y todas las celdas que están en color amarillo son esas celdas donde podemos registrar valores así que vamos a ir registrando los valores puedo hacerlo mes a mes o puedo ir al total año a registrar la información por ejemplo aquí estoy registrando en el total del año 24 mil al momento de darle enter el sistema reconoce que está en un total que es el total del año y me pregunta cómo lo quiero distribuir para propósitos de este ejemplo le voy a decir que lo quiero distribuir en cantidades iguales para verlo de forma rápida pero tengo muchas más opciones muchas más avanzadas que hace el sistema el sistema me va a ajustar la información para cuadrarla a 24 mil claro está el sistema lo que ajusta son los números de forecast ¿por qué? porque el pasado enero y febrero ya pasó ya terminó así que el ajusto para llegar a 24 mil necesita 738 todos los meses datos importantes aquí a la hora de trabajar el forecast es la función de añadir comentarios bien importante que cuando se esté trabajando pues que se pueda documentar ¿para qué? para que cuando estemos generando un reporte pues todo el mundo pueda ver esas premisas de forma rápida una vez el usuario termina de completar su proceso viene entonces aquí en el workflow y le da submit donde dice que oficialmente terminó con ese forecast y lo entrega un usuario que tenga el rol de aprobador o de supervisor se puede conectar y revisar esa plantilla de data entre como profesionales de finanzas debemos de buscar elevar los roles como líderes empresariales contar con las herramientas necesarias para ser más preciso contar con un proceso de presupuesto anual pero también tener la flexibilidad y agilidad de poder trabajar con revisiones y escenarios de forma dinámica y rápida respondiendo de forma acelerada a los objetivos internos y las condiciones cambiantes del mercado actualmente gran parte de los procesos de forecast o pronóstico pues como he mencionado se realizan en Excel Excel no es la mejor solución para organizaciones modernas que quieren llevar sus capacidades de análisis de diferentes escenarios al siguiente nivel para lograr estos objetivos debemos de contar con las herramientas necesarias que nos permitan ser mucho más ágiles durante todo este proceso como por ejemplo pues los ejemplos que les acabamos de presentar vamos entonces a dejar de presentar aquí para volver a la presentación está ahí subiendo voy a a modo de resumen estos son algunos de los beneficios que podemos obtener con la implementación de la solución que le acabamos de presentar obtener más información nos permite tomar mejores decisiones de forma oportuna dinámica y receptiva nos permite responder y actuar de forma rápida podemos comparar las metas con los resultados actuales y nos facilita el proceso de tomar las medidas correctivas nos mueve la balanza para tener mayor tiempo en lo que es el análisis y menor tiempo dedicado a compilar y agregar mayor integridad y validación de datos ya que los datos están en una base de datos centralizada y todos los usuarios utilizan la misma fuente de datos lo que es la creación de proyecciones constantes nos permite que cuando nos llegue el momento de empezar el proceso de presupuesto para el próximo año sea uno ya mucho más fácil que podamos utilizar y tomar como punto de partida esa última proyección que realizamos pasamos entonces ahora a lo que serían las preguntas Emma si puedes me confirma si hay preguntas o si los usuarios sí saludos buen día tengo aquí una pregunta bueno es un es un comentario una pregunta la herramienta se ve muy fácil de utilizar y la explicación fue muy clara mi pregunta es para proyectar ventas la herramienta identifica si existe alguna estacionalidad y cómo la aplica para hacer proyecciones sí este excelente pregunta lo que es la parte de venta el ejemplo que yo les mostré fue uno sencillito donde les mostré mira cómo a la venta le podemos ya quitar un 10% de lo que es el presupuesto también el sistema nos permite crear esos diferentes escenarios o esas fórmulas de pronósticos donde le decimos el sistema toma ese seasonality o toma ese trend que va trayendo esa cuenta y proyectalo hacia el futuro esa es una opción otra opción es tengo varios clientes que utilizan también lo que es el hay el el promedio de los últimos 12 meses o sea en marzo coge el promedio de los últimos 12 meses en abril toma el promedio de los últimos 12 meses ese es otro escenario así que la ventaja que tiene la herramienta es que le permite al usuario crear diferentes versiones o escenarios con ese tipo de logística este nosotros vamos a estar como les había indicado al principio esta es la primera serie de cuatro entiendo que el próximo seminario va a ser enfocado en crear múltiples y diferentes versiones y escenarios así que hoy por ser el primero nos enfocamos en tres escenarios A, B y C de forecast pero más adelante pues vamos a ir complicando un poquito más el proceso ¿hay alguna otra pregunta o me confirman verdad si la aclaré o si creo más dudas? no tengo yo sí aquí un verdad este una preguntita que me habían hecho anteriormente y era si había límites en cuanto a la cantidad de proyecciones que se podía crear la respuesta es que no que realmente no hay límite el límite es lo lo que sería la imaginación dentro de la herramienta pues ustedes pueden crear tantos escenarios tantos versiones que ustedes deseen y esas premisas pues mira este yo quiero sumarle un 5% restarle un 10 lo podemos hacer de forma masiva como de forma bien específica yo quiero editar esta cuenta en este aspecto en particular con esta premisa o simplemente tomo lo que sería una una fórmula de proyección nosotros decimos las fórmulas de proyecciones son excelentes porque nos dan una visión de lo que la tendencia muestra pero también tenemos que buscar la forma de sentar al equipo de trabajo para que repiense los números verifique que está haciendo hoy y para que lo está haciendo hoy y cual es el resultado que él espera de acuerdo al esfuerzo porque una cosa es la proyección que viene de forma natural pero yo si me siento aquí a esperar que me caigan clientes y no hago nada para que me caigan clientes pues realmente pues esa proyección va a caer al piso porque no está no estoy haciendo ningún esfuerzo de mi parte así que la herramienta lo que me permite también es que cada gerente se siente que mida que evalúe cuál es su estrategia y que al final que le ponga los números a los que espera llegar voy entonces a cambiar aquí la pantalla para finalizar recuerden que se pueden comunicar directamente conmigo para recibir más información o aclarar cualquier duda también nos pueden escribir a info arroba fwpr punto com también pueden visitarnos en nuestra página web www.fwpr.com y pueden darnos like en nuestras redes sociales de facebook instagram y linkedin también queremos invitarlos a nuestro próximo webinar que será durante el mes de mayo enfocado en el tema de múltiples escenarios o what if escenario recuerden que este seminario fue grabado por lo que más adelante les llegará un email con el enlace para que puedan compartirlo con su equipo y con sus colegas así que muchísimas gracias y buen día espero verlos pronto